Tienes que enfocar y si no enfoca No quiere enfocar esta mamada No, no quiere enfocar Si carajos amigos No quiere enfocar Mograda esta Ahí esta Ahora si ya Bueno Vean amigos No se como se esta viendo con los lentes Pero de repente pasa la neblina Y se ve tétrico Lo bueno que ahorita no esta mojado el suelo Osea que puede uno caminar A pesar de que traigo las botas Pero vean amigos Es como caminar en la Bueno Como en la pelicula de Silent Hills Donde esta un Un pueblo Donde hay mucha neblina Y tambien la neblina como que moja amigos Pero no es tanto Como que No es tanto como una lluvia Ven aquí se ve chiquita la milpa Joder Espero que se este viendo bien amigos con los lentes Si no pues voy a tendre que subir El video de los lentes Joder ahí se ve algo negro Pero bueno A lo mejor es algo Wow La verdad se ve tétrico Vean para allá como se ve Arriba esta la luna Ahorita la neblina ya se fue De repente pasa Y se quita Pero no deja de ser Un poco tétrico La verdad Madre mía La verdad La verdad Si que se ve feo Necesito estar cuidando el piso Porque como dije Hay serpientes Madre mía Si hace un buen de frio La verdad Si hace un buen de frio Yo fácilmente Con esta lámpara Alcanzo a ver todo De hecho no No vengo desarmado Traigo mi cuchillo Mi pistola Cualquier cosa que salga pues Bueno cualquier cosa Verdad Pero De repente llega la neblina Vean Se ve tétrico amigos Por tan solo la neblina Se imaginan el bosque de Fangor Con esta neblina A pesar de que traigas la lámpara Más potente amigos No 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 verías más allá De 10 metros Pero si se pasa Vean Se ve bien Se ve bien Se ve padre La verdad Madre mía Yo no entiendo Por qué la milpa De allá Está más grande Que la de acá No entiendo Esta apenas me llega A la rodilla Y la de allá Y la de allá amigos Allá Ahí me tapo Pero lo malo es que hay serpientes Quería amigos Salir A hacer un video De supervivencia Pero me ha dicho Mi tío Que hay ahorita Muchas serpientes Ya que es tiempo De que Vean No se alcanza a ver Más allá De 10 metros Ahorita es tiempo De que hay Por la milpa De este lado Hay milpa Aparte Por tanto pasto Que hay Muy grande Y ya le han picado Al perro Entonces Estoy muy alejado De los hospitales Por eso Precisamente No me arriesgo Wow No se ve Nada amigos Me está rodeando Absolutamente La neblina Se ve Tétrico Amigos Estoy grabando Con el teléfono Estoy grabando Con la cámara De los lentes Pero vean Hacia allá Donde yo venía No se ve nada Se apaga La lámpara Uff Wow No se ve nada Amigos Ahora si está Muy tétrico Amigos La mera verdad Muy tétrico No y no No está La milpa Muy grande Porque con el aire Se escucharía Más tétrico Cuando la milpa Está bastante grande Vean Hacia donde yo venía Madre mía Que de neblina Ya no se ve Ni la Ni el árbol De allá Les digo que Si hace mucha neblina Más de 10 metros Ya no alcanzas a saber Wow A mi me encanta Todo esto La vera verdad Me encanta Todo esto Pero me da Un poco de miedito Vean como se ve La neblina Como tipo polvito Y está haciendo Un montón de frío Vean Hace un montón De frío Amigos Pero un montonal De frío Vean como se ve Wow Lo bueno que esta lámpara Pues si Alcanza a luchar Más o menos Bien A unos 50 metros Si casi 100 metros Alcanzo a ver Un poquito bien Vale Pero La potencia Hace la diferencia De la lámpara Aparte que sea Prueba de agua Bastante cómoda La verdad Wow Nos está rodeando La neblina Vean Madre mía Que padre Amigos Que padre La verdad Estar aquí En medio Del campo Y En medio De la neblina Es una experiencia Tétrica Y a la vez Padre Vean No se ve nada Absolutamente Nada se ve ahí Wow Que bonito Se ve Vean Apenas alcanzo a ver Los árboles De allá A 100 metros No se ve nada Y si apago La linterna Pues no se ve nada Así es